muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a cada budismo de warfare 2 en este caso tenemos un pequeño tutorial de cómo se inspecciona el arma muchos de vosotros a mejor no sabéis cómo se inspecciona y aquí os lo voy a comentar como siempre estoy jugando en un ordenador y estoy jugando con mando vale en mando de la playstation 4 vale y el de orden supongo de play 5 también y el equipo es muy fácil es darle a la cruceta vale de las flechitas arriba abajo izquierda derecha pues tienes que dejarla mantenida a la izquierda y inspeccionar el arma como estáis viendo esta m4 de oro que la verdad el oro se ve de putísima madre me gusta mucho como se ve y la verdad que queda súper súper bonita y bueno obviamente en ordenador dependiendo de las teclas que tienes puesto tú para inspeccionar el arma sería la y que viene por defecto vale en este caso si tú quieres cambiarla pues nada te vas a ajustes controles y cambias la tecla de inspeccionar el arma así que nada chicos como siempre espero que os haya ayudado que os haya gustado darle un pedazo de like que se agradece muchísimo y nos vemos hasta la próxima chao chao